Las asociaciones vecinales y entidades ciudadanas sin ánimo de lucro pueden participar en la convocatoria municipal de subvenciones para el sostenimiento de su actividad y el pago de gastos generales de funcionamiento. Las entidades que quieran optar a estas ayudas deberán presentar sus solicitudes hasta el día 6 de abril en el Registro General del Ayuntamiento. Este año Santander destina 120.000 euros a esta línea de subvenciones, un 22% más que en 2016, cuando se repartieron 98.000 euros entre 278 asociaciones, 46 vecinales y el resto de otros ámbitos. La convocatoria de ayudas municipales para asociaciones de vecinos y entidades ciudadanas tiene el objetivo de fomentar la participación ciudadana y el tejido asociativo de la ciudad y servir como reconocimiento a la labor que estas agrupaciones llevan a cabo en la vida de la ciudad y en especial en la vida de los barrios. Con estas subvenciones, las entidades podrán sufragar gastos generales de funcionamiento y los gastos habituales que conlleva el mantenimiento de su actividad, como el alquiler de las sedes sociales, el pago de los suministros de agua, energía, gas, teléfono o internet y gastos de papelería, gestoría, asesoramiento o seguros, entre otros. Para optar a las ayudas, las entidades deberán estar inscritas en el registro de entidades de Santander, desarrollar sus actividades en la ciudad y haber justificado las subvenciones en el caso de haberlas obtenido en años anteriores.